Hola, soy Xiomara Martínez Sosa y con el corazón lleno de orgullo, hoy quiero compartir con ustedes que desde hace 16 años hago parte de esta familia lazayista. Ser un maestro lazayista es un honor, es una experiencia maravillosa. A lo largo de estos años he experimentado un crecimiento a nivel personal, laboral y espiritual basado en los principios de Juan Bautista de la Salle. Ser un maestro lazayista es un estilo de vida que me ha permitido llenar los corazones de mis estudiantes y ser referente para futuras generaciones, en donde prevalezcan los principios o los valores lazayistas como la fe, la fraternidad, el compromiso, el servicio y la justicia. Por eso no me canso de decir que la salle por siempre. Mi nombre es Jorge Rincón Castro. Para mí ser un maestro lazayista es lograr que los estudiantes lleguen al conocimiento y se aprobieren de esto. Conocer la realidad de cada uno, enseñarles con dedicación y entusiasmo, para así llegar a cada corazón a través de las virtudes del buen maestro lazayista. Gracias por ver el video.